El Apart Hotel, Colonia se encuentra en Valdivia y ofrece wifi gratuita. La plaza principal de la ciudad está a dos calles. Los alojamientos tienen televisión por cable de pantalla plana, zona de comedor y diagonal o terraza, nevera, microondas y baño privado con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. También se proporcionan toallas. El Apart Hotel, Colonia también incluye terraza y aparcamiento privado gratuito. En la zona se pueden hacer muchas actividades, como ciclismo y pesca. El aeropuerto de Pichoy está a 22 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.